Hola a todos, hoy os traigo una receta súper rica, un pan crujiente de lentejas sin gluten, mirad cómo suena Comenzamos agregando 200 gramos de lentejas y 200 gramos de trigo sarraceno, que dejaremos en remojo durante 24 horas A mí me gusta taparlo con un paño Pasadas las 24 horas, escurrimos el agua y trituramos con 180 gramos de agua Una vez triturado, le añadimos sal, orégano y 20 gramos de psyllium Y dejamos reposar durante 10 minutos para que coja consistencia A continuación le agregamos 2 tazas de semilla de calabaza, 1 taza de sésamo y 1 taza de semillas de chía y lo mezclamos bien Le damos forma y lo dejamos en un bol durante 12 horas Aquí también es mejor dejarlo tapado con un paño Pasadas las 12 horas, le hacemos unos cortes para que le entre el calor A mí me gusta en cuadrícula Y por último, metemos al horno durante 90 minutos a 180 grados El resultado es un pan fantástico Si te gustan mis recetas, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguna Mil gracias a todos